Muy buenas, pues el bochorno que hemos alcanzado ya toca picos históricos, lo de pico nunca mejor dicho. Asisto absolutamente perplejo a comunicados de una federación española de fútbol, describiendo un momento de un abrazo, luego con un beso y lo levanta a dos metros del suelo y entonces la otra dice sí y espérate que no sé qué, o sea, es que si nos dicen que esto iba a pasar, fijaos si conozco gente ahí en el departamento de comunicación de la federación, que hay gente válida ahí, gente con la que coincidí, con la que trabajé, que bueno, se han tenido que comer el sapo durante todos estos años y ya no digamos ahora, ahora es una ensalada de sapos defendiendo al sinvergüenza este de Rubiales, ¿no? Que hayan tenido que redactar ese comunicado poniendo las fotos del momento es una cosa, o sea, pobres en realidad, me dan un poco de lástima, algunos lo harán convencido naturalmente y otros porque no quieren perder su trabajo, ¿no? Pero es acojonante. Aquí no es si ella lo levantó, si el otro preguntó y cuántos segundos tardó la otra en contestar y si el beso fue consensuado, ¿no? Es que es todo mucho más sencillo que eso para que este tío dimita o lo cesen. Vuelvo a decir, un presidente de una federación de fútbol de un país es un cargo importante en un momento tan televisado como ese, en ejercicio de su cargo, no puede jamás preguntar si le puede dar un beso a una jugadora. No puede hacerlo si además, minutos antes, se ha tocado los huevos en el palco, delante, al lado de la infanta y de la reina y del presidente de FIFA y de las autoridades allí. es que es algo que es inopinable, es de inhabilitación instantánea. Es que ¿por qué entramos en ese debate? ¿Por qué le hacemos caso a un comunicado en el que se dice que el presidente tenía razón o no tenía razón? ¿O por qué entramos en la consideración de si Jenny Hermoso dijo una cosa horas más tarde de aquello y ahora otra? Que enseguida voy a eso, que yo creo que tiene una explicación. Porque aquí cambian todos de opinión, ¿eh? Porque el mismo Rubiales cambia de opinión, naturalmente. Primero, ya más gilipollas y tontos del culo a todos los que consideramos que aquello no estaba bien para más tarde pedir perdón por eso, para más tarde decir que no tiene que pedir perdón porque era una cosa consensuada. Hombre, por favor, aquí cambian todos de opinión. Lo digo porque en las partes están muy enfrentadas y entonces hay gente ya que le está metiendo mierda a Jenny y a las jugadoras y enseguida voy con eso. Pero bueno, vayamos a lo importante. Lo importante es eso, que eso ya es inhabilitante. No el detalle de si le preguntó y la otra accedió. Aparte que es que no da tiempo. Cuando este hombre, no es que le pregunte, hay imágenes ahí, hay lectura de labios, ¿eh? Le dice con la cara a 15 centímetros de la otra, le dice, va un pico, la otra no le da tiempo a responder. Del va un pico a dárselo hay un nanosegundo. Es rapidísimo todo. Pero ¿cómo es posible? Y con la cabeza agarrada. O sea, agarrando la cabeza con las manos. ¿Pero esto qué es? Por eso estoy flipando con la falta de empatía que hay con la jugadora de un cierto sector, minoritario, pero que está pasando a defender ahora al presidente de la federación, precisamente, y además por una cuestión seguramente ideológica, porque aquí tiene que haber dos bandos. O sea, aquí no puede haber grises ni posiciones más moderadas. No, tiene que haber posiciones extremistas. Porque piensa que ha cambiado ella de discurso por las presiones que ha habido. A ver, yo no soy ingenuo, sé que ha habido presiones políticas, enseguida voy con ellas. Lo que le ha pasado a ella es algo tipificado en los libros de psicología. Y además creo que, y todos deberíamos hacer el ejercicio de hablar con gente que a lo mejor tiene otras posiciones distintas a las tuyas para que totalmente elabores tu propia opinión. Y sobre todo, y en este caso, hablar con mujeres para ver ellas cómo ven el tema. Y mujeres que yo conozco bien, que están en perfecto uso de sus capacidades psicológicas y que son sensatas, y que tampoco enárbolan la bandera de este feminismo radical. Y lo que te dicen es que es normal que la jugadora en las horas de la celebración, cuando le preguntaron sobre lo que había pasado, dijese o le quisiese quitar hierro. Porque ella estaba un poco en shock y ella además estaba más... Estaba en el contexto de celebrar y de pasarlo bien y de que nada interrumpiese ese proceso tremendo de ser campeona del mundo y que ella quería disfrutar. Sobre todo porque cuando ocurre, ella lo primero que piensa es hostia, esto que ha pasado me ha incomodado un poco como cuando ella lo dijo en el vestuario, ¿no? No me ha gustado, no me ha gustado y tal, pero bueno, estamos celebrando, da igual. Incluso hasta su familia lo dice, pero según van pasando las horas y ya la euforia baja, lógicamente, y aterrizas todo eso y ves otra vez las imágenes y encima tienes al tipo que está mintiendo, normal que es en cabrón y diga, un momento, cabrón, yo esto no lo consentí como tú estás diciendo que yo lo consentí, pero ni mucho menos. Claro, por eso ella cambia el relato. Pero es que no me parece que ella esté actuando aquí de mala fe, ni mucho menos. Actúa de mala fe el otro, que pide disculpas cuando lo obligan a pedirlas y luego, o sea, está pensando ahora en su defensa, en ir hasta el final con unas imágenes en las que, bueno, hay cosas que pasan, pero hay otras que evidentemente no pasan. Digo, cosas que pasan cuando ella, por ejemplo, la abraza y lo levanta, ¿no? Pero es que eso es irse al detalle y aquí el grosso del tema está en lo que he comentado antes. ¿Qué cojones le tienes tú que pedir un pico a una trabajadora o darle un beso? Y además sin tiempo para que ella pudiese reaccionar. Y eso no es el comportamiento del presidente de una federación. Punto. Ya está. Esto es así. Y claro, aquí aprovechan muchos de la gasta política nauseabunda española para sacar partido y para afianzar su ideología de mierda, ¿no? Y es que es acojonante que gente que ha elaborado una ley por la cual han salido violadores de la cárcel y que lo ha rebajado penas a violadores y nos estén dando ahora clases de feminismo y de justicia. Es acojonante. O que el Congreso lo presida una señora que ocultó unos casos de abuso a menores tuteladas en una parte de España, en Baleares. Es increíble. También nos está dando clases aquí de feminismo, ¿no? Es todo una mierda. Pero por el otro lado están también los del otro extremo del espectro político a alinearse con Rubiales porque la otra cambia de opinión y porque piensan que como debe ser medio boba, pues entonces ha sucumbido a todas las presiones. Un momentito. Aquí hay matices, coño, que son los que acabo de explicar. En fin, tema muy desagradable, pero que creo que hay que comentar porque además yo creo que estamos ante algo histórico desde el punto de vista deportivo, sociológico, político, por desgracia. Y bueno, y otra cosa. Bueno, ayer creo que lo dije en el vídeo. Los que aparecen ahí en las imágenes aplaudiendo a Rubiales. Todos estos tienen que ir fuera cuando vaya Rubiales fuera. ¿Qué hace ahí el seleccionador Luis de la Fuente aplaudiendo? O sea, aplaudiendo al relato de Ella me levantó y entonces yo lo dije, vamos con un pico. Y luego el otro metiendo a su familia ahí, a sus hijas que estaban ahí. ¿Qué cojones tienes que llevarte a tu familia a meterla en ese tema? Es que es de verdad, es todo tan lamentable. Que os vaya muy bien, darle like si os ha gustado este vídeo. Suscribiros al canal, por favor, comentad, compartid y nos vemos en el siguiente. Chao.